¡Aaah! No hay nada que decir ahora, ahora, ahora No hay nada por llorar, se terminó El vacío nos quedó, cada palabra es un suspiro Que muere conmigo, ay conmigo, ay conmigo En otra razón Un serio, un canso, un vestido lindo La flor de la vida, un rico lloró Que lejos de mi voz, el padre no puede escuchar Diciendo que al final desaparece No hay nada que decir ahora, ahora, ahora No hay nada por llorar, se terminó El vacío nos quedó, cada palabra es un suspiro Que muere conmigo, ay conmigo, ay conmigo El vacío nos quedó, el amor del otro lado Conme guardo la luz, el amor que resona No hay nada por llorar, se terminó No hay nada por llorar, se terminó Que muere conmigo, ay conmigo, ay conmigo, ay conmigo No hay nada por llorar, se terminó No hay nada por llorar, se terminó ¡Gracias!